¡Suscríbete al canal! Es alguien que puede ser encantador, como puede ser muy perverso, muy cruel. ¿Cruel? Sí. Creo que te tendrías que ir aquí en cuanto puedas. Es que de llama no se puede sacar nada bueno. Estoy viendo tu pintura. ¿Y qué te parece? Está pensada como una terapia para ti, no pensando en el público. No me gusta Petra. Mintió. Como todos me hicimos. ¿Tú sabes por qué estoy aquí? No. ¿Por qué? Porque creo que eres mi padre.